A menudo Me quedo sin hablar Observando las flores del invierno A pesar que todo me da igual Me alimento de todos tus destellos Que lo absurdo se vuelve necedad Si peleo con dragones en tus sueños Que mi patria es la marca que deja La costura de tu tanga con mis dedos Me muero por tu piel Me mezclo con tus miedos Me muero por tener Tu mundo entre mis dedos Me muero por beber El agua de tus vientos Me muero por creer Que aún no estamos muertos Que no estamos muertos Que la luna nos quiere vender Que las horas que he nado en tu piel Están hechas de todos los sueños Que los sueños que quemé Me muero por tener Me van Como el vaho que se pierde entre tus besos El paisaje que encuentro al traspasar Cada poro de la curva de tu pecho Soy un lobo que aúlla al despertar Si me encuentro tu saliva en mis besos Me transformas en una derrapada Si tus piernas se convierten en mi temblor Me muero por tu piel Me mezclo con tus miedos Me muero por tener Tu mundo entre mis dedos Me muero por tener Me muero por beber El agua de tus vientos Me muero por creer Que aún no estamos muertos Me muero por tu piel Me muero por tener Me muero por tener Me muero por tener Tu mundo entre mis dedos Me muero por beber El agua de tus vientos Me muero por tener El agua de tus vientos Me muero por tener Me muero por tener Que aún no estamos muertos Me muero por tener Me muero por tener Me muero por tener